¡Muy buenas gentes! ¿Qué pasa? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube. ¿Qué tal estáis? ¡Guau! Yo muy feliz y con mucha energía despertado aquí en Lugo. Hemos estado haciendo un poquito de break, hemos estado visitando Lugo, haciendo alguna que otra comprita. Este nuevo anillo que llevo por aquí de azabache, que me ha regalado Estela, tiene su misterio, ya que es un amuleto protector, que el azabache, bueno, es una piedra, es como un mineral, un fósil que viene de la madera, que, bueno, llevaban todos los pelegrinos, los jacobebos. Me cuesta mucho de pronunciar, lo siento si ofendo a alguien. Yo le he regalado también este anillito a Estela, que es súper bonito, aquí con su colgancito ya de peregrina. Bueno, voy con una tirita por aquí, me metí un corte, pero a lo que vamos. Ya tenemos las mochilas empacadas. Como veis, mi mochila, bueno, está un poquito guarra. Tiene aquí algunas hereditas ya de guerra. Está un poquito sucia mi mochila. Esta mochila lleva conmigo ya casi 7 años. Es mi mochila de senderismo. Mochila de Estela por ahí también ready. La nueva cámara Insta360. La One X2, que hoy le vamos a meter tralla ya por fin por la montaña. Gorrito para el sol. Y nada, habitación ya recogida. Hoy tenemos unos 26 kilómetros desde aquí, desde Lugo hasta Cerreira. ¿Vale? Vamos a estar haciendo esta rutita de 26 kilómetros por la montaña, sin muchos desniveles. Por aquí ya tengo las botas preparadas, que me las estuve limpiando. El bastón, porque este lo voy a utilizar con la 360. Y sintiéndolo mucho, la verdad es que me tengo que despedir de esta pensión. Que la verdad que ha sido como un gran lujo el poder estar aquí. Y nada, que nos vemos en un rato, en plenas montañas. Ya saliendo de Lugo, os quiero enseñar. Aquí estamos dejando la catedral. ¡Qué pasada! Vamos a seguir. Abandonamos ya la ciudad. Nos hemos estado informando, ¿vale? Y de Mélide hacia adelante. Se ve que es bastante así el camino. Asfalto, carretera, con casitas de la gente por los lados. Estamos saliendo de Lugo. No nos estamos metiendo por montaña, como hemos estado haciendo estos días atrás. Desde mi punto de vista es lo bonito. Porque esto, ¿qué queréis que os diga? Si ves casitas muy bonitas que tiene la gente por aquí, pero no estás haciendo montaña. Como montaña. 5 kilómetros y haz. De caminata, a punto de hacer 6. Seguimos por este terreno de aquí. Por este caminito de grava. Al lado de la carretera. Zonas urbanas. De momento, mismo rollo. Nos estamos comiendo ya 6 kilómetros. De 26. Nos van a quedar como unos 20 kilómetros para llegar. De momento es muy chill. Y en cuanto a subir, bajar, nada. La última subida que hemos hecho la hemos dejado cerquita del Lugo. Paradita técnica. Nos quedan unos 16 kilómetros para llegar. Vamos a alimentar un poco el body. Hemos almorzado bien. Hemos estado en la pensión. Igualmente toca alimentar el body. Hoy vamos potentes. Tenemos un poco de yogur de ayer. Creo que tengo unas galletitas. No sé dónde. No sé dónde. Ahora sí que os lo voy a confirmar. Etapa del Lugo a Ferreira. Es una etapa chill. Con alguna que otra subida que no la vas ni a notar. Porque la vas haciendo muy poquito a poco. Eso sí, por asfalto. Por estas carreteras de aquí. Que no circulan muchos coches. Nos quedarán como unos 12-13 kilómetros para llegar. A nuestro destino. Acabamos de adentrarnos en este bosquecito. ¡Guau! Qué feliz me hace. Por fin hemos salido de esa carretera con asfalto. Así que rectifico. Esta ruta no es entera por carretera ni por asfalto. Sí que una gran parte de ella. De momento la hemos hecho por asfalto. Hace algunos días atrás que estoy viendo este tipo de árbol. No sé qué árbol es ni de qué se debe de tratar. Pero son unos árboles. Si os fijáis tienen toda la corteza pelada. Y son todos los árboles igual. Voy a intentar acercarme a ver si puedo. Para grabároslo en detalle. Tengo que meter la maleza. Chavales. ¡Para poderoslo grabar! Estaría bien interesante de que alguno de vosotros, si sabe de qué se trata, este tipo de árbol. ¿Qué? Mirad. La corteza. Es una locura. Yo creo que con esta corteza incluso se podría fabricar algún que otro recipiente. O alguna cosita buscara. No tengo ni idea. Pero estos árboles son los que nos estamos encontrando por aquí. Si lo sabéis, me lo pongáis en comentarios. Y me ayudaréis a adquirir un poco más de conocimientos y conocer más sobre este tipo de árbol. Paradita técnica, chicos. Más bien dicho, problemas técnicos. Me he quitado las botas. Y voy con este calzado, con las sandalias que tengo. Hostia, por aquí también me está pasando. Mierda. Mirad lo que ha pasado. En mitad de los montes. Esto de aquí lleva como una especie de silicona. Y se ha despegado. Estamos haciendo bastante carretera. Hace mucho calor. Y es una forma para que el pie pueda transpirar. Ya que estas botas son de caña alta. Son más bien de invierno. Ya veis, están bastante trilladas. Ahora toca hacer aquí una reparación. ¿Y cómo lo voy a arreglar? Voy a dar otra. Voy a tomar por culo. Creo que la chapa ya os la he dado en otro vídeo. Pero una vez más me doy cuenta de los sitios tan bonitos por los que estamos pasando. Que luego cuando lo veo en vídeos, en fotografías, digo, wow. Por ahí estuvimos. Y es que mirad este bosque. Albergue Cruz. Es en el que nos vamos a quedar hoy. Está a 100 metros. Nada. Está allí detrás. Lo malo de este albergue es que es un albergue privado. Creo que son 12 euros a cada uno. En total unos 24 euros lo vamos a pagar. Normalmente pagamos unos 8 euros cada uno. Vamos a ver qué tal está este albergue. Está aquí solo en la montaña. Hoy os lo voy a intentar enseñar por dentro y a ver si nos dan aquí de comer o tenemos que tirar de sobre liofilizado. Ya que aquí no hay más restaurantes, no hay aldeas, no hay pueblos. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Teníamos una reserva aquí en el albergue? Sí, que no eran dos nombres, pero bueno, se había tenido una reserva aquí. Los documentos para... Sí, el DNI. DNI, DNI. Y sí, para poner el coño también. A nosotros hoy se nos ha hecho tarde porque salíamos de Lugo. Y en Lugo hemos pasado unos días, entonces ayer se nos hizo tarde. Fuimos a dormir tarde y bebimos, pero bueno, está bien. Bueno, nada. ¿Dónde queramos? Donde quieras. Y los zapatos se ponen ahí al frente, ahí, en la zapatera. Aquí dentro. Muchas gracias. De nada, que disfruten la estancia y que descanse. Gracias. Mirad qué pasada, chicos, nuestra habitación. O sea, es increíble. Nos han dado una suite. Estamos nosotros dos solos y unas chicas francesas aquí alojados. Y es una pasada porque habitación con puerta para nosotros dos solos con literas por aquí. Yo me voy a coger esta camita. Muy bien, porque así no me doy con la cabeza arriba, ¿sabes? Este armadito. Es que incluso mantas. Este aquí es el lavabo de chicos. Se puede cerrar por aquí el inodoro, que soy el único que lo va a utilizar porque las demás son chicas. Un espejo que, una vez más, vosotros me veis entero, ¿vale? En este espejo, pero yo tengo los ojos aquí. O sea, no me vale de nada. Si hago así, me veis. Pero bueno, para lavarse las manos... ¡Qué ducha! ¡Guau! ¡Qué guapa! El mecanismo es igual que el de la bañera de Francia, que tuvimos en Toulouse. ¡Como un rey! Voy a estar como un rey. Encima el chico nos ha ofrecido comer por 11 euros cada uno. Ahora mismo estoy muy feliz de estar en este sitio, prácticamente privado para nosotros. ¡Qué fresquito se está aquí dentro! ¡Dios! Y espérate, espérate porque lavabo con demogorgon incluido por aquí arriba, como no podía ser de otra manera. Acabo de bajar abajo a hablar con el hombre que nos ha atendido. El mismo que habéis visto en los vídeos anteriores, que nos ha tomado las notas del DNI, etc. Por cierto, muy amable. Cuando te mueves por pueblos más grandes, por ciudades, empiezan con los tecnicismos de no te puedes quedar otra noche, porque empiezan a meter como los datos en el ordenador y como que va todo muy informatizado. Como que no se pueden saltar como las reglas, ¿no? Y aquí es como otro rollo. Y aquí se tiene que pagar con efectivo todo. Aquí no hay para pagar con tarjeta. He hablado con él y le he estado explicando nuestra situación para poder pagar para comer. Por muy poquito, por unos... Creo que eran 12 euros cada uno, 11 euros. Nos va a hacer un plato de lechuga, nos va a hacer aquí un, yo que sé, pollo a la plancha, con unas patatitas, con postres, yo que sé, una botellita de vino incluida. Pero llevamos el efectivo ya bastante justo y eso que en Lugo sacamos, pero nos da cosa como quedarnos tirados. Entonces me he estado enrollando con él, he estado hablando. Le he dicho que si le podríamos hacer un bidum, que nos haría un gran favor, no sé qué. Y nos ha dicho que sí, que ningún problema. En un ratito, no sé, no nos ha dicho ahora. Bajaremos abajo a cenar. Son las 7 y 32. Hoy se nos ha hecho bastante tarde, ya que hemos salido de Lugo sobre las 10, como estuvimos de chill. Hay que ir poco a poco incrementando. Nada, nos vamos a ir a duchar, que os he enseñado las instalaciones aquí. Voy a terminar de hacer la cama, de aposentar mis cosas y os enseño la comida. O sea, nos vemos abajo y a ver qué nos cocina este buen hombre. ¡Gracias! Ya habéis visto qué pasada lo que nos han dado de cenar esta noche. Estoy muy feliz de haber conocido a esta persona, a este hostelero, se podría decir. Hemos comido como en casa, nunca mejor dicho. Estoy un poco... Un poco piripi, porque me he bebido casi una botella de vino entera. Pero ahora toca descansar, estar aquí tranquilos. Esto es el final de este vídeo. Así que si eres nuevo, suscríbete. Por favor, suscríbete. Quiero llegar a 100.000 suscriptores para que YouTube me mande la placa. Suscríbete. Activa la campanilla para no perderte los siguientes vídeos del Camino de Santiago. Coméntame qué te ha parecido este pedazo de vídeo. Y hasta la próxima. ¡Gracias!